... Se cumplen 50 años de la llamada guerra de los seis días, el conflicto bélico que enfrentó a Israel con una coalición de países árabes y que modificó sustancialmente el mapa de Oriente Medio. El 5 de junio, Israel conmemora los 50 años de la guerra de los seis días, un conflicto bélico relámpago que enfrentó al Estado judío con una coalición de países árabes integrada por Egipto, entonces llamado República Árabe Unida, Jordania, Siria e Irak, modificando profundamente el mapa de Medio Oriente, puntapié inicial de décadas de violencia, negociaciones y frustrados planes de paz. A principios de 1967, con solo 18 años de existencia, Israel afrontaba los movimientos amenazantes del entonces gobernante egipcio Gamal Abdel Nasser, quien tras militarizar las fronteras, había bloqueado los estrechos de Tirán, impidiendo el paso de las naves israelíes hacia el puerto de Eliad y expulsando además a la Fuerza de Paz de las Naciones Unidas de la península del Sinaí, situada en la región desde la crisis del Canal de Suez, en 1957. Tras varias escaramuzas en la frontera y temiendo un ataque inminente, el 5 de junio, la Fuerza Aérea Israelí lanzó un ataque preventivo que destruyó en tierra el 90% de la aviación egipcia. Horas después, las fuerzas terrestres israelíes derrotaron a los blindados egipcios en la península del Sinaí. Como respuesta y en apoyo a su aliado, el rey Hussein de Jordania atacó Jerusalén Occidental, controlada por Tel Aviv desde 1948. El 7 de junio, paracaibistas israelíes ocuparon la ciudad vieja en Jerusalén Este y recuperaron el oeste de la ciudad, controlando el monte del templo o explanada de las mesquitas. Al finalizar el día, tropas israelíes ocupaban Cisjordania y todos los territorios al oeste del río Jordán. En los días subsiguientes, del 8 al 10 de junio, Israel atacó el frente sirio en el norte, destruyendo las dos terceras partes de la sorprendida Fuerza Aérea Siria y ocupando los Altos del Golán. Ante la retirada de las tropas sirias y frente a la presión diplomática internacional, Israel aceptó un alto el fuego impulsado por el Consejo de Seguridad de la ONU. Con solo mil bajas entre sus filas, frente a las más de 20.000 sufridas por la coalición árabe, la guerra de los seis días significó para Israel un considerable incremento de su territorio, incorporando los Altos del Golán, Cisjordania, la Franja de Gaza y la Península del Sinaí. Los documentos oficiales constatan que ya entonces el Estado judío estaba dispuesto a devolver el Sinaí a Egipto, como lo hizo en 1973, y los Altos del Golán a Siria, a cambio de un tratado de paz que no ocurrió. Documentos recientemente desclasificados muestran cómo el gobierno israelí pasó de temer una catástrofe en esta guerra a la euforia de una victoria aplastante, convirtiéndose a la vez en potencia ocupante, a cargo de alrededor de un millón de árabes en las áreas anexadas. Apenas finalizado el conflicto, el entonces canciller israelí, Abba Eban, reconocía que Israel estaba sobre un barril de pólvora, en referencia a la situación de los territorios ocupados en Cisjordania y Gaza. Mientras el entonces primer ministro, Levi Eshkol, afirmaba si fuera por nosotros enviaríamos a todos los árabes a Brasil, el ministro sin cartera y líder de la derecha israelí, Menachem Begin, planteaba otorgarles a los palestinos de Cisjordania la condición de residentes sin derecho a voto durante siete años, proponiendo como contrapartida fomentar la inmigración y natalidad judías. 50 años después, los israelíes celebran la Guerra de los Seis Días como una proeza militar que consolidó al Estado de Israel y significó para los palestinos el inicio de medio siglo de ocupación, pobreza y violencia continuada. Se suele decir que por entonces era David que enfrentó a Goliat y David era Israel y se suele decir que eso cambió y que Goliat hoy es Israel en relación, por ejemplo, a los palestinos. ¿Pero qué pasa con el resto del mundo árabe con los palestinos? No están integrados, es decir, los palestinos no están integrados dentro de lo que es Siria, de lo que es el Líbano. Solamente apañados en algún caso por Jordania, si vamos a poner ejemplos. Y hay que contextualizar también esto. En 1967 no había Estado palestino y Estado palestino es lo que viene reclamando Naciones Unidas desde 1947. Y si no hay Estado palestino, más allá de las divisiones que hay entre los propios palestinos, hoy estamos hablando de Al-Fatah, por un lado, dominando Cisjordania, y estamos hablando de Hamas en la Franja de Gaza. Bueno, tampoco el mundo árabe se puso de acuerdo en ese momento para crear un Estado palestino. Esta es una realidad. Pensemoslo así. Cisjordania y Jerusalén del Este pertenecían en ese momento a Jordania. La Franja de Gaza era Egipto y los Altos del Golán era Siria. Frente a esta realidad, el no reconocimiento de Israel es lo que viene persiguiendo las negociaciones o viene interrumpiendo las negociaciones permanentemente. Estamos hablando de Oslo, de Madrid, de todos los encuentros internacionales que hubo. La última novedad es que jamás ha reconocido, en forma elíptica, pero reconocido al fin, la existencia del Estado de Israel. ¿Y eso vos cómo lo lees? Esto te plantea la posibilidad de una negociación. Pensemos que desde 2011, Palestina es miembro observador de Naciones Unidas, no tiene una banca, antes ni siquiera existía para Naciones Unidas. Hay una lectura, la única lectura que se puede hacer, es la necesidad de dos Estados. Esta necesidad de dos Estados que por coyuntura política, hoy Israel, o el primer ministro Benjamin Netanyahu, dice que no se puede hacer. Hay también un problema de fronteras. Los límites son abstractos, son de 1949. Se habla de la línea verde. Esa línea verde no está marcada, no está marcada internacionalmente, más allá de que Israel haya avanzado con sus colonias y haya alentado sus colonias. Hasta 2005. En ese momento, Yarón... Se retira de Gaza. Se retira de Gaza, de parte de Cisjordania. Se plantea la desconexión, pero todo ese proceso vuelve atrás y volvemos a las colonias. Y, de hecho, la muralla que está puesta entre Israel y Cisjordania avanza sobre lo que vendría a ser territorio palestino. Pese a las quejas de todo el mundo. Bueno, siguiendo la línea de la que hablaba Jorge, en los últimos días, en coincidencia con este aniversario tan redondo, los agudos analistas dicen que se plantean por qué Israel necesita de un Estado palestino, por qué la necesidad de que haya finalmente dos Estados. Y llegan a una conclusión interesante después de hablar de cómo una ocupación que se dijo temporaria terminó durando medio siglo, o cómo también hay una autonomía palestina interina que cada vez reconoce más. También el Mercosur, los países del Mercosur reconocen a Palestina como Estado en sus fronteras anteriores a 1967. Ahora bien, ¿por qué dicen? Bueno, no es porque ya el conflicto palestino sigue siendo central o el peor de Medio Oriente, no porque sea la causa central de la inestabilidad en la región, o que sea central a otros conflictos como Irak, Siria y demás, sino porque esto pone en riesgo mismo, o sea, la democracia de los israelíes. Me pareció muy interesante reflexión. José. Bueno, no, ahí por ahí para complementar un poco lo que venía diciendo Jorge y Natalia, también la guerra de los seis días, así como fue, digamos, la guerra que le permitió a Israel constituirse en un Estado, una potencia militar en Medio Oriente, que hasta el momento no estaba aprobado que lo fuera, así como le permitió ocupar territorios que no le correspondían según los límites trazados por Naciones Unidas, fue el nacimiento también de la resistencia palestina como proyecto nacional, digamos. De hecho, la OLP se funda después de la guerra de los seis días, Arafat asume la presidencia, la titularidad, digamos, de la OLP después de la guerra de los seis días, y, digamos, conectando con una tradición muy palestina que es notable. Yo estaba leyendo ahí algunas crónicas de aquellos tiempos y algunas crónicas actuales, cuando le preguntan muchas veces a un palestino dónde nació, de dónde sigue mencionando el pueblo al cual por ahí no fue en los últimos 50 años, digamos, o incluso en el cual no nació ni nunca conoció, digamos. Hay una idea de, digamos, una construcción de sentimiento de volver a esa tierra que está muy arraigada y que en parte explica la resiliencia palestina, vamos a poder decir, ¿por qué los palestinos no se disolvieron en el mundo árabe? ¿Por qué se hablan árabe, son árabes? ¿Por qué no se disolvieron en Siria? Porque son pueblo. Efectivamente, porque son una nación. Es que la ciudadanía se conserva por diez generaciones. Ahí va. Es decir, más allá de que hayas nacido en otro lugar, tenés el derecho a ser nacional, por ejemplo, del Líbano, diez generaciones después. Sí, agregaré una sola cosa. O sea, estamos publicando en el próximo, en el número del Dipló que está en la calle, un mapa de los territorios palestinos y Jordania y Gaza, en el cual lo que no está controlado por palestinos está planteado como si fuera agua. Y es un archipiélago. Vos lo mirás y parecen las Filipinas. Lo cual te da la idea de cómo está dividido, cruzado por barreras, muros, rutas, calles, pedazos de ciudades, etcétera, la situación palestina. Raúl. 50 años de este conflicto, un conflicto que en definitiva no se resuelve, deja abierto el conflicto y hoy estamos hablando de que ya no tiene la centralidad de los conflictos de Medio Oriente. Simplemente la reflexión de cuántos conflictos se van generando y al dejarse abiertos generan otro tipo de conflictos que, en el tiempo, la zona de Medio Oriente es una lamentable lección de cómo son cada vez más graves los conflictos y cómo las soluciones bélicas no terminan de resolver nunca el problema. Lo que me parece que también tenemos que tener en cuenta es que en el año 67 habían pasado apenas 22 años del final de la Segunda Guerra. Con lo cual, todo lo que tenía que ver con los padecimientos del pueblo judío tenían una sensibilidad que, naturalmente, con el correr de los años y con la propia actuación del Estado judío, digamos, se fue modificando, se fue cambiando. La mirada hoy necesariamente es diferente. Y la comunidad internacional tenía una mirada por completo diferente. Fue muy importante esta semana la decisión de Trump de no trasladar la embajada de Tel Aviv a Jerusalén. Bueno, importante también para Israel, porque lo meten en un problema político a Israel si llega a trasladarla. Un datito más es que en 1958 nace la República Unida Árabe. Después viene esta guerra de los seis días, después viene lo que vendría a ser la guerra civil del Líbano y después viene la revolución iraní. Esa es la causa por la cual los Estados Unidos apoyan tanto a Israel. En el 67 el principal proveedor de armas no era Estados Unidos, sino Francia. Nos estamos yendo a un nuevo corte. Todavía nos queda mucha información hasta la gente. ...el paso de las naves israelíes hacia el puerto de Iliad y expulsando además a la Fuerza de Paz de las Naciones Unidas de la península del Sinaí, situada en la región desde la crisis del Canal de Suez en 1957. Tras varias escaramuzas en la frontera y temiendo... El 5 de junio, Israel conmemora los 50 años de la Guerra de los Seis Días. Un conflicto bélico... Se cumplen 50 años de la llamada Guerra de los Seis Días, el conflicto bélico que enfrentó a Israel con una coalición de países árabes y que modificó sustancialmente el mapa de Oriente Medio. Planes de Paz A principios de 1967, con sólo 18 años de existencia, Israel afrontaba los movimientos amenazantes del entonces gobernante egipcio Gamal Abdel Nasser, quien tras militarizar las fronteras, había bloqueado los estrechos de Tirán, impidiendo el relámpago que enfrentó al Estado Judío con una coalición de países árabes integrada por Egipto, entonces llamado República Árabe Unida, Jordania, Siria e Irak, modificando profundamente el mapa de Medio Oriente, puntapié inicial de décadas de violencia, negociaciones y frustrados.